Gracias, señor presidente. Voy a ser puntual. Esta ley que otorga una pensión de jubilación digna para los docentes universitarios de las universidades públicas, esta propuesta legislativa busca establecer un nuevo método para el cálculo y pago de las pensiones de jubilación de los docentes en universidades públicas, garantizando que los docentes que están afiliados al Sistema Nacional de Pensiones reciban una pensión digna y justa, basada en su última remuneración al monto de su retiro. Para lograr esto, la ley declara la no aplicación de las disposiciones anteriores del Decreto Supremo 354-2020-ME como el artículo 51F que regulaba el cálculo de las pensiones con las incorporaciones de esta ley a partir del ejercicio fiscal 2024, las pensiones de jubilación y de los docentes universitarios se calcularán exclusivamente en función de su última remuneración, lo que permitirá que reciban pensiones más sustanciales, considerando su categoría laboral antes de su jubilación. El objetivo de la ley, artículo 1. La presente ley tiene por objeto disponer que se efectúe el cálculo y el pago de la pensión de jubilación a favor de los docentes universitarios de las universidades públicas en base a la última remuneración percibida al momento de su cese. Artículo 2. Finalidad. La presente ley tiene por finalidad reivindicar el derecho a una pensión de jubilación digna y justa de los docentes universitarios cesantes de las universidades públicas afiliados al Sistema Nacional de Pensiones. Artículo 3. Nuevo cálculo de la pensión de jubilación a partir del ejercicio fiscal del año 2023, los docentes universitarios de las universidades públicas que cesen en sus labores y que se encuentren afiliados al Sistema Nacional de Pensiones, la pensión de jubilación a ser percibida se calculará en función a la última remuneración percibida en el ejercicio de sus funciones de acuerdo a su categoría. Artículo 4. Inaplicación de disposiciones referidas al cálculo de pensiones de los docentes universitarios de las universidades públicas a partir de la vigencia de la presente ley se declaran inaplicables las disposiciones contenidas en el artículo 51 del Decreto Supremo 354-2020-MF y cualquier otra norma de nuestro ordenamiento nacional en lo que refiere al cálculo de la remuneración de referencia para la pensión de jubilación de los docentes de las universidades públicas cesantes afiliados al Sistema Nacional de Pensiones, ello con el objeto de dar cumplimiento a lo dispuesto en el artículo precedente. La pensión de la jubilación a otorgarse a partir del ejercicio fiscal 2023 a los docentes universitarios afiliados al Sistema Nacional de Pensiones que censen en sus labores se calculará en función a la última remuneración percibida en el ejercicio de sus funciones. Esto quiere decir que en concordancia con lo previsto en los artículos 50 y 51 del Decreto Supremo 354-2020-MF se tomará únicamente la última remuneración percibida por el docente universitario cesante de las universidades públicas para el cálculo de la remuneración de referencia. Análisis de costo de beneficio. Se da cumplimiento con el derecho y deber contenidos en los artículos 17 y 18 de la Constitución. Se da cumplimiento con lo dispuesto en la segunda disposición final y transitoria de la Constitución, en tanto se realiza un reajuste periódico de las pensiones de jubilación a ser otorgadas. Se les otorga una especial protección a los docentes universitarios cesantes de las universidades públicas afiliadas al Sistema Nacional de Pensiones. Se reivindica el derecho de los docentes a una pensión de jubilación digna, permitiéndoles el acceso a una pensión de jubilación. Se otorga a los docentes universitarios de las universidades públicas afiliadas al Sistema Nacional de Pensiones. Efecto de la vigencia de la norma sobre la legislación nacional se aplicará a lo dispuesto en el artículo 51 del Decreto Supremo 354-2020-MF y demás normas pertinentes en lo que refiere al cálculo de la remuneración de referencia, siendo que a partir de la vigencia de la presente ley se tomará únicamente para el cálculo de la remuneración de referencia la última remuneración percibida por el docente universitario en ejercicio y en función a su categoría. Eso es todo, señor presidente, toda la exposición y esperamos el apoyo para su dictamen. Muchas gracias.